...recordar con Sandro momentos de su juventud, de su niñez, tiempos del barrio, ¿no? Ah, ¿cómo no? Con la nible del riachuelo acá que... Y hace un rato nombraste a uno de los cantores más populares, tal vez el más popular que tuvo en su historia la orquesta de Osvaldo Pugliese. Al flaco Alberto Morán. Ah, al flaco Alberto Morán, claro, por supuesto. Yo digo siempre que creo que él fue el primer ídolo femenino, es decir, ídolo sobre, con injerencia sobre el público femenino, ¿no? Nosotros cuando íbamos a bailar, era chico todavía, tendría 12, 13 años, y ahí íbamos a bailar donde estaba la orquesta de Pugliese, sobre todo porque iban todas las chicas a verlo a Alberto, entonces si íbamos a hacer un baile no había mujeres, ¿dónde están? ¿Dónde estaba viendo Pugliese? Digamos, ahí es donde de repente uno se hizo hincha del maestro, ¿no? Por supuesto, gran fanático. ¿Y te acordás de alguno de los tangos que cantaba Morán? A ver, a ver. Ah, pero vamos a hacerlo como lo hacía... ¿Como lo hacía el flaco? A ver si sale, ¿eh? Me da pena verte... Hoy barrio de flores, rincón de mi sueño de pibiendarín, de cual, los cachuchos, novelas de amores, que brocan romances de dichos finfí. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas, y un día el cebuelo sonriendo a triunfar, y en medio de tanta desgracia se llena, me he vuelto a cansar de estar en un tuambular, de dicha y fortuna, me fueron esquivas, giró las tensas... Y qué otros tangos han quedado en tu memoria. Bueno, como que ahora han quedado muchos, ocurre que yo de repente no recuerdo bien las letras de muchos de ellos, por el hecho de no hacer ese género, ¿no? Pero a mí de repente me gustaba mucho Ángel Vargas. Ángelito Vargas. A ver, ¿se acuerdan? Ruiseñor de las calles porteñas, ¿no? A ver, gobera. Yo soy del barrio, de tres esquinas, viejo valor, de la barra barra, a fin que florecen, como vizinas, las lindas privadas de la lontal, donde en la noche, tibia y serena. ¡Ale, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias, gracias, chicos. Para el señor Vargas. Fuerte el aplauso para uno de los mejores flores que hemos tenido. Con el respeto, por supuesto. Y yo pienso que mucha gente esta noche está descubriendo a otro Sandro, ¿no? Sí, la faceta de imitador. Pero además de admirador, de cantores tan queridos por el público argentino, como Alberto Morán, como Ángel Vargas, como tantos otros, Julio Sosa, por ejemplo. Julio, tuve la suerte. Sí, sí, un fuerte aplauso para el Julio. Fijate vos que... Qué cosa... Qué cosa increíble. El día que yo realicé mi primera grabación en los estudios de la CBS, tenía un miedo, alucinante, por supuesto. Me acompañaba una orquesta, porque yo el primer disco lo grabé con Milo y su conjunto, que era el maestro José Carli. O sea, yo no comencé a grabar con los de fuego. Después, sí, la compañía me permitió hacerlo con ellos. Y me acuerdo que tras el susto que yo tenía de repente cuando estaba la cabina de grabación arriba, cuando miro, ahí estaba parado Don Julio, escuchando la grabación. Y me dice, este pibio puede ser que ande. Y después me tocó compartir muchísimas veces con él, en los bailes, porque, claro, el público de Julio era un público prácticamente, netamente masculino. Es decir, era la barra brava. ¿Y quién salía después de Julio? Después de las cosas que decía, aparte de Julio Río del Senero, que eran terribles. Los dejaba a esta altura. Y claro, entonces nos mandaban a mí a los de fuego, porque la gente nos aplaudía de miedo a nosotros. Sí, pensaban que íbamos a tomar renes después de tocar. Y realmente hemos trabajado mucho y era increíble verlo, verlo, verlo en escena, ¿no? Ajá. ¿Y qué tangos le llegaban más a la gente en la voz de Julio Sosa? Tangos, bueno, pero guarda, ya no hay que meterse, ¿no? Porque de repente tratar de hacer algo de Julio Sosa es así como muy difícil para mí. Ajá. Los tangos entonces tienen que ver con una etapa de la vida de Sandro, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, yo, como te decía, Julio, yo me quería ir a un barrio netamente tanguero. Valentino Alcina no es chiste, guarda. Ajá. Ahí los muchachos, sobre todo en aquella época, calentaban la pava del mate los balazos. Y allá por la década del 60, allá por la década del 60, cuando en el país se produce aquel resurgimiento de la samba y de las canciones criollas y de la juventud con la guitarra. Así es. Me imagino que habrás entonado alguna de aquellas canciones, algunas ambas como Angélica, por ejemplo. Sí, había, 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 había caballitos de batalla. Porque ¿quién no cantó Angélica? Ah, sí, yo... ¿Te acordás? Angélica, cuando te nombro me voy a la mañana. No me acuerdo más a la letra. ¡Ay, Dios, mi memoria! Olvidaré cuando en mi Córdoba... Olvidaré cuando en tu Córdoba te vi. Y tu clavela. Y tu clavela bajo los árboles robé. Porque había que decir robé para acá. Robé, barro. Los recuerdos de Sandro en Argentina. Hacemos una nueva pausa y volvemos entonces. Gracias. 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 Gracias.